Que es lo que suena aquí, lo de nosotros, si, lo de nosotros, escucha bien, lo de nosotros. Que es lo que suena ahora, lo de nosotros, si, lo de nosotros, escucha bien, lo de nosotros. Es que hace rato que los veo guarachando, con mi tumbado que los veo vacilando. Es que hace rato que los gringos están gozando, es que mi tumbadito parece que está pegando. Y vamos a darle suave, suavecito, pa' que vea que la rumbacita buena y lo ponemos a bailar. Que los tengo gozando, que estoy en mi momento, que yo no me doy cuenta y la voy a reventar. Que es lo que suena aquí, lo de nosotros, si, lo de nosotros, escucha bien, lo de nosotros. Que es lo que suena ahora, lo de nosotros, si, lo de nosotros, escucha bien, lo de nosotros. Que es lo que suena aquí, lo de nosotros, si, lo de nosotros. Escucha bien, lo de nosotros, que es lo que suena ahora, lo de nosotros, si, lo de nosotros, escucha bien, lo de nosotros. Los latinos se pusieron de moda hace rato, si, le dimos con la punta y zapato, si, yo sé que es lo que viene pa' rato, si. No sé si tú me entiendes, chamaco. Que vamos a darle track con timba, vamos a darle reggaeton, vamos a meterle to' la vaina pa' que se ponga el rumbo latino. Que es lo que suena aquí, lo de nosotros, si, lo de nosotros, escucha bien, lo de nosotros. Que es lo que suena aquí, lo de nosotros, si, lo de nosotros, escucha bien, lo de nosotros. Si, lo de nosotros, escucha bien, lo de nosotros.